La perra, la perra se va haciendo Me viene, pongándome las dos patas La perra, la perra no es español La perra, la perra se va haciendo Me viene, pongándome las dos patas La perra, la perra no es español La perra, la perra no es español Me viene, pongándome las dos patas La perra, la perra no es español Me viene, pongándome las dos patas Me viene, pongándome las dos patas La perra, la perra no es español Me viene, pongándome las dos patas La perra, la perra no es español Me viene, pongándome las dos patas Me viene, pongándome las dos patas La perra, la perra no es español Me viene, pongándome las dos patas Me viene, pongándome las dos patas